hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini vuestro canal ya sabéis que aquí hacemos también entre otros muchos vídeos hacemos vídeos de qué fue de aquel once histórico por un partido concreto porque pasó la historia por algo que ha sido de esos jugadores que fue años después de esos jugadores y vamos a hacerlo con el famoso partido de amsterdam con la copa europa del real madrid con la famosa séptima copa europa del real madrid 1998 final real madrid juventus que ha sido de aquel once del real madrid que ha sido de aquel equipo vamos a analizarlo en profundidad porque muchas cosas muy interesantes venga vamos allá bueno vamos allá amigos de mundo maldini por cierto que en esta serie de vídeos que os gusta mucho me lo decís mucho en los comentarios gracias a todos por tantos comentarios por tantos likes etcétera etcétera tengo preparado ya para subir el vídeo ya estáis viendo la miniatura del partido de wembley del barça de wembley del 92 que ha sido de aquel once de wembley del 92 es otro otro vídeo que tengo ya preparado para esta serie y también tengo preparado por cierto y también estáis viendo la miniatura ya lo tengo ya también para subir aquel atlético de madrid fiorentina porque el fútbol histórico también tiene mucho peso es un buen resumen de ese atlético de madrid fiorentina de copa de la uefa con roberto valle la fiorentina con paulo futer etcétera 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 que sé que esos vídeos también nos gustan bastante y por supuesto además todas las todo lo que hacemos todos los días de actualidad de partidos de todas las ligas etcétera 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 y vuelve la champions que eso vamos a ya ni os cuento lo que vamos a liar para la eurocopa y para la copa américa pero bueno vamos a vamos a recordar lo que fue aquel once del real madrid lo primero aquel once del real madrid que fue de un partido absolutamente inolvidable este es el once del real madrid aquel día año 98 real madrid juventus final de la copa europa la séptima del madrid juego con hilner luego sanchis y fernando hierro como centrales panucci y roberto carlos laterales fernando redondo carembé claren sido raúl morientes y millato y luego acaban entrando jaime ama visca y da borsuker es decir que son 14 jugadores los que vamos a analizar y antes que de pasar a jugador por jugador es evidente que muchos soy muy jóvenes y no recordáis lo que significó esta final para el real madrid pero significó la primera copa de europa en color de hecho recuerdo un anuncio que se hacía en televisión española que salió un señor muy mayor diciendo y el madrid otra vez campeón de europa como diciendo no había ganado desde el año del año 66 el famoso madrid de los yeyé en aquella final ante el partizante entonces el madrid no grabó la copa de europa es decir es en la primera en color quiero decir con esto que la sensación es que el madrid es que le costó mucho realmente ganar ganar esta copa europa después de tantos años después de alguna final perdida como la del 81 contra el contra el liverpool que un día tenemos que recordar aquel 11 también fue un partido partido muy igualado lo recuerdo perfectamente yo lo comenté aquel día con con paco gonzález en ámsterdam en el para la cadena ser entonces fue un partido muy muy igualado que se resuelve por un detalle de migrato beach ese histórico gol de migrato beach el disparo de roberto carlos y el gol de migrato beach que resuelve un partido igualadísimo con ciudad por ejemplo y con del piero en la juventus un partido tremendo un partido para la historia con letras de oro del real madrid y vamos a repasar el 11 de aquel real madrid vamos a empezar con el portero que fue bodo ilner bodo ilner era un gran portero de hecho hablando con manuel sanchis del que vamos a hablar ahora por supuesto siempre me comenta que ilner es el mejor portero con el que él ha jugado y él ha jugado pues entre todos con casillas también pero siempre me comenta que bodo ilner es el mejor portero con el que ha jugado estuvo en el real madrid hasta el 2001 y se retiró en el real madrid venia del colonia pisó por el madrid y se retiró en el real madrid llegó por dos millones de pesetas ahora mismo es comentarista de canales alemanes es decir no se ha dedicado a entrenar ni nada pero pero ilner fue importantísimo en esa copa de europa importantísimo en esa copa de europa bodo ilner gran portero desde luego panucci panucci estuvo en el madrid hasta el año 99 lateral derecho aquel día estuvo en madrid hasta el año 99 y luego la verdad que hizo un periplo por equipos grandes fue al inter al inter de milán por supuesto fue al chelsea llegó pasó por el mónaco acabó en el parma su carrera también pasó por la roma acabó en el parma era muy buen lateral derecho panucci y luego es actual entrenador y el último equipo al que ha dirigido ha sido la selección de albania así que al alberto le van bastante bien los técnicos italianos así que lo último que ha hecho panucci como técnico es la selección de albania yo estoy convencido que le veremos en un equipo grande bastante pronto a cristian panucci el gran manolo sanchis buen amigo van los sanchis un auténtico fenómeno bueno uno de los de esos one club men que no hay tantos no toda la carrera en el real madrid manolo sanchis por supuesto su padre también un mito del real madrid toda la familia mítica del real madrid siguió en el equipo volvió a ganar otra champions y se retiró en 2001 volvió a levantar la champions y se retiró en 2001 se retiró por supuesto en el real madrid y ahora mismo es pues me enorgullece decir que soy compañero suyo en la cadena cop es comentarista nuestro de la cadena copp muchos partidos con él aprendiendo con él y disfrutando con él y por cierto que tenemos que hacer un vídeo con el bonito aquí de su carrera aquí en mundo maldini lo he hablado con él y lo vais a tener ese ese vídeo con manolo sanchis de él pero bueno se retiró en 2001 y actual comentarista de la cadena cope fernando hierro para mí en este partido juego de central también podía ser un gran medio centro para mí uno de los mejores centrocampistas o centrales de la historia del real madrid en casi en los dos puestos un jugador con mucho gol también es verdad que ya en los últimos años le costó un poquito mantener el nivel se retira hasta el 2003 recuerdo en un partido ya cuando ya estaba bastante mal físicamente un partido ante la juventus precisamente que el madrid acaba perdiendo y queda eliminado se retiran 2003 del real madrid y luego ya hace un periplo se marcha al alrayán equipo que luego veremos que también estuvo raúl gonzález y acabó en el bolton wonder es hizo un pequeño paso por la liga inglesa por el bolton wonder es y ahí se retira ya fernando hierro y por supuesto como técnico estuvo en el oviedo y como técnico lo último que recordamos muy recordado por supuesto que fue el entrenador de españa en el mundial de de rusia de mal recuerdo por supuesto ya sabéis lo que pasó con lopetegui todo aquello y fernando hierro que era director deportivo de la federación se hizo cargo del equipo y fue el que dirigió al equipo en ese mundial de a la selección española en ese mundial de brasil el gran roberto carlos al que quiero un montón y con el que me encuentro muchas veces en los estadios él es comentarista de real madrid televisión y muchas veces en los partidos que hacemos del partidazo del real madrid siempre le veo por allí y siempre comentamos un genio un auténtico fenómeno en todos los sentidos estuvo en el madrid hasta el 2007 para mí el mejor lateral izquierdo de la historia del fútbol lo digo claramente hasta el 2007 estuvo en el madrid un auténtico mito del real madrid sin duda luego se marchó al fenerbahce ya en el tramo final de su carrera fenerbahce pasó por corintias luego acabó en aquel proyecto que hizo el anchi ruso os acordáis que también fichó a samuel eto bueno pues ahí estuvo roberto carlos y acabó esto yo no me acordaba acabó en él en el delhi dínamos de la liga de la liga india acabó jugando en la india donde por cierto luego fue entrenador de ese equipo aunque luego ya no ha sido entrenador y se dedica a ser comentarista de real madrid televisión está en el club y desde luego yo creo que en el madrid podrá hacer lo que quiera porque es un auténtico mito del real madrid el gran roberto carlos fernando redondo hablando de jugadores grandes fernando redondo es uno de los mejores mediocentros que yo he visto nunca la forma de manejar la pelota la elegancia con la que jugaba como manejaba los codos era una maravilla ver a fernando redondo que estuvo en el madrid hasta el 2000 luego se marchó al milán en el milán sufre una lesión y no puede terminar su carrera como le hubiera gustado porque la lesión le aparta realmente del fútbol y en 2004 se retira de hecho él ya incluso renuncia el último contrato con el milán porque no podía jugar por la lesión bueno fernando redondo ahora mismo es embajador de la liga en argentina de la liga española en argentina y desde luego no se ha dedicado a entrenar y es un placer cada vez que podemos escuchar hablar de fútbol desde luego un gran embajador de la liga de la liga española en argentina fernando redondo vamos con karen b muchos de estos jugadores los que seis jóvenes bueno muchos sonarán otros igual los suenan menos yo creo que en este caso suenan casi todo desde luego pero desde luego si no les habéis visto jugar yo os invito a que veáis vídeos y aquí veáis cosas que vamos a sacar aquí en mundo maldini karen b hasta el 2000 en el real madrid luego era un jugador con una capacidad de ida y vuelta impresionante lo de lo de karen b fue campeón del mundo por supuesto con la selección francesa luego se marchó al midesbra y luego ya empieza un poco un periplo ya en el tramo final de su carrera pasa por olimpiacos acaba en el servet y su último equipo es el bastia francés un equipo mítico francés que llegó a una final de copa de la uefa en los años 70 sinceramente desconozco ahora mismo lo que hace karen b creo que es comentarista en canales de televisión pero si alguien lo sabe que me lo diga en alguna vez me lo encontré en algún viaje de champions de tener algo con la uefa también porque me lo he encontrado en viajes de champions por ahí a cristian karen b más de una vez pero bueno en los comentarios mucho me podéis me podéis sacar de alguna duda por supuesto el gran claren sidor vaya 11 que tiene el madrid el gran claren sidor bueno claren sidor estuvo el madrid hasta el 99 ha ganado la copa europa con tres equipos distintos uno por supuesto el real madrid otro el ajax y luego se marchó al inter pasó por el milán y acabó su carrera en el botafogo de brasil fue un fichaje bastante pintoresco en su momento pero acabó su carrera en el botafogo en un centro campista todoterreno una calidad era un futbolista descomunal en todo un auténtico privilegiado físicamente ha sido entrenador o es entrenador mejor dicho el último equipo es la selección de camerún yo recuerdo además que vino a hacer un programa con nosotros en movistar y lo hablé mucho con él de camerún pues ya he visto los últimos partidos de camerún ya no es seleccionador de camerún donde por cierto estuvo como segundo tuvo como segundo a patrick cuiver ahí estáis viendo la foto a patrick cuiver como segundo en camerún bastante curioso lo de claren sidor bueno raúl gonzález este no hace falta prácticamente ni ni hablar uno de los tres jugadores más importantes de la historia del real madrid 3-4 sin ninguna duda no está en el en raúl gonzález come en la mesa de di estéfano y de cristiano ronaldo eso para mí no cabe ninguna duda de eso o sea es así estuvo en el madrid hasta el 2010 la verdad que no salió demasiado bien en cuanto a no que saliera mal con el club pero que no hubo una despedida yo creo que como merecía raúl esa despedida la tuvo en aquel partido que se presentó bernabéu cuando vino a jugar con el al rayán de catar porque se marcha a jugar al sal que en el sal que la verdad que hace alguna temporada muy buena realmente hace más grande todavía el sal que y luego ya se marcha al perdón al sal dicho al rayán al sal qatar y y acaba jugando en el new york cosmos donde acaba ganando el último de sus muchísimos títulos no en el new york cosmos como sabéis ahora mismo es el técnico del castilla y yo creo que tarde o temprano entrenar el primer equipo del real madrid eso es una cosa que está más o menos no sé si mañana pasado va a depender mucho de lo que pase con ciudad en un futuro próximo de lo que quizá pase en un futuro un poquito más lejano pero creo que tarde o temprano raúl tendrá la oportunidad de entrar al primer equipo del real madrid fernando morientes otro que es buen amigo también comentarista de la cadena cope estuvo hasta el 2005 en el madrid lo que pasa que antes hubo una una etapa en el mónaco en el que entre otras cosas elimina el real madrid de la champions con el mónaco perteneciendo al real madrid luego se marcha al liverpool y luego acaba en el valencia en el olympique de marsella gran goleador desde luego tuvo algunos pinitos como entrenador fernando morientes no en equipos de primera división y ahora mismo es comentarista de la cope de mediaset también pero de la cope bueno otra vez de hecho mil partidos con fernando morientes es un auténtico fenómeno un crack desde luego y como delantero era impresionante el gran pecha miyato bits aquí tenéis el mundo maldini una entrevista que le hice con hicimos con miyato bits hablando de la hablando de cuando él empezaba en la sub 21 de yugoslavia en la entrevista ahí tenéis el vídeo le digo bueno va a ser una entrevista en la que debe ser la primera vez que no te preguntan por el gol de la séptima y pecha y se reía claro bueno pues el autor del mítico gol de la séptima del gol del 1-0 del gol del partido que le da el título al real madrid en aquella copagrupa del 98 estuvo un año más en el real madrid nada más hasta el 99 desde luego esa imagen de ese gol es una de las imágenes emblemáticas no sólo de su carrera sino de la etapa moderna del real madrid eso es así y luego se marchó al a la fiorentina y acabó su carrera en el levante acabó su carrera en el levante en la liga española ahora mismo ese fue director deportivo del real madrid en un par de años y ahora es agente de futbolistas y la verdad que una persona con una inteligencia yo cada vez que hablo con él te das cuenta de que es un crack en lo era como futbolista y lo es como persona y en lo que se dedica ahora también y luego vamos a hablar de los tres que salieron uno es jaime jugador que la verdad no llegó al nivel de los otros que estamos hablando pero bueno ahí estuvo jugando un rato en esa final jaime luego se marchó al albacete y se retiró en el racing de ferrol jaime se retiró en el racing de ferrol es es lo que hizo lo que hizo jaime que ahí está campeón de europa desde luego emilio amavisca estuvo hasta el 99 estoy hablando sólo de los que acabaron jugando el partido hay más por supuesto de fernando sanz por ejemplo están de los que juegan el partido amavisca estuvo hasta hasta el 99 en el real madrid fue internacional recuerdo que estuvo en la eurocopa del 96 y luego pasó por el racing por el deporte se retiran el español en 2005 eso fue lo que hizo emilio amavisca y terminamos con otro crack con davor suker que no fue titular en esta final aunque desde luego había formado una dupla con miyato y fantástica en una liga que ganó el madrid hasta el 99 estuvo en el real madrid luego se marcha al arsenal pasa por el west ham y acaba retirándose en el segundo equipo de múnich lógicamente a mucha distancia del bayern de munich que es el múnich 1860 que aún así a pesar de todo jugó una final europea estoy recordando contra en la recopa contra el contra el west ham jugó a que el equipo de ahora está en regional el múnich 1860 pues es el equipo en el que se retirada por suker actual presidente de la federación colata de fútbol actual presidente de la acción y también un crack un buen amigo y también hemos compartido muchas cosas con el gran davor suker este fue estos fueron los 14 jugadores los 14 héroes de ámsterdam hay que recordar que el madrid había hecho una liga muy mala de hecho si el madrid no hubiera ganado este este partido no hubiera jugado la siguiente edición de la champions el madrid hizo una liga muy mala pero el madrid ya sabemos que en las grandes en las finales se crece y es así y no se recuerda la última final que perdió el madrid de copa europa la verdad bueno si el año 81 en un partido mítico que he querido recordar y para terminar vamos a ver yukenkes por supuesto yukenkes que fue cesado poco después por cierto dejó el club poco después es el técnico que le lleva al madrid hasta histórica séptima copa de europa y ganó otra más se fue acabó en el bayern de munich ganando otra armando un bayern de munich espectacular y ganó otra más entre otros equipos por supuesto en 2013 aquella final contra el dormund en londres campeón de europa con el bayern de munich yukenkes que ganó la copa europa con el madrid en 98 y luego en 2013 con el bayern de munich yo espero que os haya gustado este vídeo y sobre todo me gustaría que me dijerais en los comentarios que otros que otros equipos queréis que tengo una lista bastante larga pero si me decís más más equipos que podamos hacer esto pues encantado un abrazo amigos de mundo maldini chao 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 chao